Miradas globales para otra economía es el título de la última publicación de SETEM. SETEM es conocida porque históricamente hemos y seguimos trabajando en la promoción del comercio justo como alternativa, en la promoción de las finanzas éticas y de la banca ética, del consumo responsable, del turismo responsable y todos estos conceptos encuentran su paraguas, se engloban en lo que se entiende por economía social y solidaria, un conjunto de prácticas e iniciativas económicas que ponen a la persona en el centro de la actividad productiva, de la actividad económica, de la actividad de consumo. La economía solidaria es una alternativa, quisiera ser muy enfático, realmente es una alternativa. Todas sus experiencias se basan en conceptos, en ideas, en racionalidades, en fines, en propósitos y manejan instrumentos que son muy distintos al de las empresas, por ejemplo, capitalistas y que también es muy distinto a la forma de actuar y la racionalidad que tiene el Estado cuando opera en la economía. Decidimos recopilar algunos casos que finalmente en la publicación acaban apareciendo, cinco casos del continente africano, cinco casos de Latinoamérica y cinco casos del Estado español, que nos demuestran diferentes impactos positivos en la sociedad, pasando por impactos medioambientales, impactos de género, impactos económicos, impactos sociales. Numerosas experiencias que se han desarrollado en distintos países del mundo y que demuestran cómo de manera autogestionada, de manera comunitaria y velando por otros valores, también podemos hacer economía. La Gafré en France regroupe 117 associations, donc plus de 5000 femmes dans la Gafré. C'était créé pour pouvoir s'entraider entre femmes, puisque il n'y a que des femmes au niveau du Gafré. C'était pour pouvoir s'entraider sur le plan social et sur le plan de travail aussi, pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Voilà, c'était ça l'objectif du Gafré. SOM Energia nace en diciembre de 2010, cuando se juntaron 150 personas para crear una cooperativa de consumidores y productores de energías renovables. Hay un impacto, yo diría que importante, que es potenciar las fuentes de origen renovable, o sea, de intentar fomentar las instalaciones. El otro impacto sería un impacto más en el sentido del oligopolio que existe en este país, y es intentar romper estas tres empresas, un poco la hegemonomía de estas tres empresas, dando capacidad a la gente para escoger, para decidir y, digamos, democratizar el sector energético, que en este momento no está democraciado. FIARE es un proyecto de banca ética, totalmente en funcionamiento. Es un proyecto que nace desde la sociedad civil organizada, más o menos hacia alrededor del año 2000. El fortalecimiento del sistema de finanzas éticas ha sido una demanda de las propias organizaciones y personas que forman parte de este sistema y red de finanzas éticas. Es decir, cada vez tenemos una demanda mayor para recuperar el sentido político de la vida, de recuperar a nuestra dignidad, nuestros ahorros, para ponerlo al servicio de aquello que nosotros consideramos que es justo. FIARE lo que intenta es ser una herramienta al servicio de la economía social y solidaria, o incluso para hacerlo más grande, al servicio de aquellas organizaciones del tercer sector que trabajan para la regeneración, para la transformación de nuestras sociedades. La cadena textil surge en el año 2005, finales del 2005, principios del 2006. Nuestra experiencia como empresa recuperada nos ha marcado, digamos, en términos personales muy fuertemente a cada uno de quienes integramos el colectivo, porque es una elección de vida claramente, una elección que te permite autogestionar, decidir por tu propio destino. Nosotros hacíamos el proceso de tejido de teñido y de acabado de cada una de las telas para después compartir con otros talleres de la economía social la confección de la misma, promulgando claramente la igualdad social, claramente la inclusión a través del trabajo y una clara y justa distribución de la riqueza. Eso nos planteamos, digamos, como empresa autogestiva. Nos hemos acercado a la economía solidaria, hemos conocido experiencias de producción, experiencias de recuperación de empresas, experiencias de consumo. Probablemente cuando vayas por la calle podrás reconocer ese tipo de experiencias y tú puedes formar parte. Está ocurriendo, está pasando, estamos construyendo otra economía y esperamos contar contigo.